Bueno, sí, un saludo para todos, la verdad muy contento de regresar a una que siempre ha sido mi casa y bueno, contento, contento de poder venir a portarle mi granito de arena en general a todo Punta Arenas y bueno, ojalá que este semestre sea bastante bonito y bastante lindo para nosotros Oiga, en ese liderazgo que usted tiene, lo voy a hablar bastante fuerte Sí, sí, bueno, fuerte, pero es parte del fútbol, ¿verdad? En ningún momento es la intención de faltar el respeto o cosas así por el estilo, ¿verdad? Yo creo que es algo que me toca hacer y bueno, contento, contento porque sobre todo creo que todos los compañeros y el cuerpo técnico y todo lo que conlleva a ser parte de la institución que tiene muchas ganas y mucho deseo de hacer las cosas bien y bueno, eso es algo que me motiva a tratar de siempre dar mi mayor respuesta Creo que como un buen compañero en liderazgo, Kenner Gutiérrez Sí, 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 la verdad que sí Bueno, va a ser la primera vez que tenga el placer de jugar con Kenner y bueno, todos sabemos la categoría, la calidad de persona que es y lo profesional y lo que nos puede dar dentro de la cancha entonces, junto con otros compañeros también, tratar de manejar este barco este rumbo del bote, ¿verdad? para llevarlo a buen puerto En esa llegada tuya, ¿cómo valoraste este equipo? Mucha gente joven a la que hay que transmitirle conocimiento Sí, 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 mucha gente joven con mucha ganas de hacer las cosas bien, de trabajar, de esforzarse al máximo de darse 100% cuerpo técnico también la verdad que todos estamos jalando para un mismo lado entonces, esperemos en Dios con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros llevar el Punta Arenas a buen puerto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina